Y no se le olvide mandar sus saluditos a la página de Facebook para la raza grupera o a mi perfil personal Miriam Coronel. Me da mucho gusto presentarles el siguiente video ya que es uno de los artistas de origen duranguense y que ha triunfado en Estados Unidos y Latinoamérica. Y ahora muy pronto podemos disfrutar de su música aquí en Durango de Santiago Papasquero para el mundo con ustedes Severiano con el video ranchero de Patti Pérez. Patti Pérez con el debido respeto que la familia merece y por ser la más querida es mi amigo. Patti Pérez de San, de Agopapas, de Arocuna, de Bellías, Mujeres, Hija, de Doña Lorenzita y Hermana de Carlos Pérez. Patti Páti, Patti Pa' mí, Patti Páti para él, Patti Patti Pinole es lo que queremos beber. Patti Patti para esto, Patti Patti pa'l otro, Patti dame un besito aunque sea. Poquito a poco, pati, como te recuerdo, pati Por tu risa alegre, pati, porque fuiste reina, pati Porque todavía eres Con gusto vengo a cantarles este alegre guapango También voy a dedicarlo a mi amiga Pati Pérez Con el debido respeto que la familia merece Y por ser la más querida, es mi amigo Gapatí Pérez de San Te hago papas, que haro cuna De bellas mujeres, hija De Doña Lorencita, yerma Na de Carlos Pérez Pati, pati, pa' mí Pati, pati, para él Pati, pati, pinol, es lo que queremos beber Pati, pati, para esto Pati, pati, pa'l otro Pati, dame un besito Aunque sea Poquito a poco, pati Como te recuerdo, pati Por tu risa alegre, pati Porque fuiste reina, pati Porque todavía eres Ay, ay, ay Lamb, small, small, small girl ¿Qué tal ser, no? Sí, 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 sí CC por Antarctica Films Argentina